A ver, algo bueno por ahí, hay que invertir en Rennergy, ahorita me voy, me dice Sergio Guayo que amaneció con la garganta un poco lastimada, entonces a lo mejor si alcanzamos a meter a David Agrin de The Guardian, que lo habíamos pospuesto por Jacqueline Peshart, y voy a volver ahorita con Ricardo Acedo Samaniego también, pero creo que David Agrin sí puede contestarnos entonces al respecto. Los paneles solares es tiempo de invertir en este año, Chito. En este año yo creo que es muy importante que la gente que nos ve y nos escucha opte por esta manera de ahorrar en los pagos de la luz, en las veces que hemos estado platicando contigo, pues mucha gente después se comunica conmigo, nos manda ya sea por Facebook o a nuestro correo electrónico, comunicación, nos hablan por teléfono a la oficina, y la gente pregunta, a ver, cuánto cuesta, cuánto nos cuestan los paneles solares, yo tengo una casa de esta naturaleza, y pues para eso yo traje por ahí algún ejemplo, mira aquí te traigo ejemplo de una casa, una casa típica diríamos de nivel medio, que es más o menos donde funciona muy bien esto de los paneles solares, una casa con tres recámaras, que tiene consumos, pues no sé, alrededor de dos mil pesos, tres mil pesos al mes. Entonces, traigo aquí un recibo en donde, por ejemplo, podemos ver que lo que en el dos mil dieciséis pagaban en un mes era alrededor de mil ochocientos cuarenta, y un año después, después de que les pusimos paneles, el recibo les bajó a ciento veintidós pesos. Prácticamente están pagando nada más el costo del DAP, lo que es el pago por lo del alumbrado público, y el IVA de eso, pero no están pagando absolutamente nada de luz. Hicimos un análisis del ahorro anual de esta casa, es una casa de tres recámaras, como comento, ellos pagaban al año casi veintidós mil pesos de luz, sumado los doce meses, en el año dos mil dieciséis, y en el año dos mil dieciséis, que acaba de terminar, solamente pagaron seis mil cuatrocientos noventa, o sea, bajaron su consumo en casi quince mil pesos, ahorraron esa cantidad, con una inversión de alrededor de noventa mil pesos. Entonces, pues sí, es una inversión que se recupera en unos cuatro años, cuatro o cinco años, pero vas a estar generando durante veinticinco años energía eléctrica, desde tus paneles solares. Entonces tienes una manera de ahorrar prácticamente de por vida. Ahorita, algo muy importante, hay un sector que, bueno, afortunadamente para ellos es el único sector que está recibiendo apoyos por parte del gobierno. Ahorita, yo esperaría que ahora con la entrada del nuevo gobierno se apoye más este sector, que hay incentivos para ello, los hay en muchos países, se les está apoyando para adquirir estos equipos, pero en el sector del campo a los agricultores, a través de Zagarpa, a través de dependencias como Firco, se les ha venido apoyando a los agricultores que producen y que exportan sus productos. Entonces ellos utilizan sus cuartos fríos, consumen una gran cantidad de energía eléctrica y desde el 2012 que estamos nosotros con este negocio, hemos estado instalando sistemas fotovoltaicos de paneles solares en algunos agricultores desde todo el estado. Y ahora, pues es comentarles que el día 15 se va a abrir ventanilla en Firco. Entonces, nosotros podemos ayudarles en preparar sus paquetes, sus cotizaciones, sus proyectos, para que ellos los presenten ante Firco y de alguna manera esperar a ver si consiguen el apoyo. El apoyo viene, en algunos casos, hasta 3 millones de pesos, a fondo perdido. O sea, son programas que están en el gobierno federal. Pues vale la pena que la gente... Se acerque. Los agricultores... Sí, hay apoyos del gobierno. Los agricultores, muchos de ellos, yo con ellos ya he tenido algún trato, hemos tenido casos muy exitosos, desde Hermosillo, Caborca, San Luis de Colorado, Guaymas, en muchos lugares del estado hemos instalado estos equipos. Y ahora que de nuevo se abre la ventanilla, esperemos que les lleguen los apoyos y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Entonces... ¿Cómo contactar a Brenner? Hay una manera de ahorrar, hay una manera de cuidar el medio ambiente. Y a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo. Porque la inversión puede ser costosa al principio, algunos pueden decir, oye, pero... Es una inversión como todos, es como cuando compras un equipo de aire acondicionado de alta eficiencia, te cuesta más caro que un equipo convencional, pero el ahorro rápidamente se paga. Igual pasa con esto. Tú vas a hacer una inversión que la vas a recuperar en 4 o 5 años. Básicamente por ahí anda el número, entre 4 o 5 años para recuperar la inversión. Y de ahí te quedan otros 20 años de ahorro. Entonces, incluso puedes prácticamente deshacerte del pago de energía eléctrica. Todo lo que es sector comercial, con una inversión que se recupera en 4 años, pueden prácticamente ser, ya no estar preocupados por el pago de energía eléctrica mes con mes. Que la verdad que incluso a veces saca los negocios, hace que los negocios tengan que cerrar por los altos costos. Entonces, es una manera de invertir. Pues interesante. ¿Cómo contactar a Renery? Pues estamos en nuestro teléfono aquí en Hermosillo con la 662-212-5346. En el correo ventas, arroba Renery.mx. Y pues más fácil en Facebook. En Facebook nada más es cuestión de que tecleen Renery.mx. Aquí con ustedes sale la publicidad y la pueden estar viendo cada rato. Y es cuestión que nos manden ya sea por inbox o por cualquiera de los medios de comunicación, por WhatsApp o por teléfono. Y rápidamente es nada más, tómenle una foto al recibo, mándenla por cualquiera de los medios y a la vuelta de un día les mandamos la cotización. ¿Cómo ha tenido? ¿Bien? ¿Sigue ahí la participación? Sí, sí, sí. Muy bien. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Y la verdad es que mucho ha sido por este canal. Mucha gente que nos habla o que nos busca, nos dice que te vimos en Proyecto Puente. Perfecto. Para que veas la fuerza de lo digital. No, no. Felicidades. Felicidades. No, al contrario a ti. Y estaremos informando con todo lo que trae Renery ahí. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ti, al contrario. Florencio Díaz Armenta.